Señora Díaz, qué decepción para sus votantes, para los trabajadores y para España en general. Con ustedes solo los ricos pueden planchar a cualquier hora del día, eso es frivolizar. Dice Sánchez que hay que arrimar el hombro todos menos ustedes, que siguen teniendo el Gobierno más caro de la historia, el resto a pagar. Mire, la miseria energética que hoy sufrimos no es culpa ni de Putin, ni de la Unión Europea, ni de los costes marginales, ni de la hidroeléctrica, es responsabilidad de todos ustedes, con el presidente del Gobierno a la cabeza. Por eso, esa culpa de la miseria energética deben empezar a solucionarla. Ayer tomaron una de las medidas del Partido Popular, se les da bien copiar al Partido Popular y suspendieron el impuesto especial a la electricidad. Pero ustedes dicen preocuparse mucho por los pobres, pero cuando gobiernan los pobres se multiplican. Por eso, les pido que sigan copiando las medidas del Partido Popular para que los españoles paguen solo por la energía consumida. Señora Díaz, le voy a plantear una regla de tres muy sencilla y me gustaría que algún día, por respeto a los ciudadanos que nos escuchan, nos contestaran. Si con un 8% de subida de la energía el señor Rajoy tenía que dimitir, según Pedro Sánchez, con un 200% de subida de la energía, ¿qué debería hacer usted y todo su Gobierno? Responda, por favor. Gracias. Su gestión está tan nefasta que con el canon hidráulico le ha costado a los españoles la broma 1.400 millones de euros. Frente a esa nefasta gestión, señor García Egea, el Gobierno de España está trabajando para defender a la gente, está bajando la factura de la luz, está refiriendo a los más débiles y, señor García Egea, está haciendo algo que nunca se ha hecho en este país, que es reducir esos groseros beneficios que tienen algunas empresas. Mientras ustedes están del lado de los que están generando en este momento ruido, el Gobierno de España está defendiendo a su país.